Esa es la cantidad de casos que se registran en la zona sur, siendo los cantones de Corredores y Pérez Celedón donde hay más atención. Cristian Valverde, director regional del Ministerio de Salud, indicó que en Corredores hay muchos casos, pero que la situación está controlada, por lo que desmiente que se esté presentando algún brote. Los cantones que más casos han tenido en este momento son Golfito y Corredores. En este momento los números vienen bajando, se han estado haciendo todas las acciones de fumigación, de eliminación de criaderos, para tratar de controlar la aparición de casos que teníamos. Sin embargo, no estamos en brote, por decirlo así, son casos autóctonos, son casos que están saliendo propios en los lugares, pero no tenemos un lugar específico que esté afectado. Podemos hablar de Río Claro en este momento, donde aparecen 3, 4 casos a la semana, pero no tienen un nexo entre ellos. Tenemos casos también en Ciudad Neili que siguen apareciendo esporádicamente. Mientras que en el Cantón Generaleño la cantidad de casos va en incremento, pues ya sobrepasan los 100, por lo que ya están tomando las acciones necesarias para evitar que se presenten más. Sin embargo, lo que más nos está ahorita preocupando y lo que nos vamos a poner a trabajar es en un aumento de casos que se había estado dando en el Cantón de Pérez Celedón. Es el cantón que más habitantes tiene, las condiciones de distribución de las viviendas, de los domicilios de las personas, son un poquito más complicados que trabajar en los cantones del sur, por ejemplo, Cocorí, ¿verdad? Trabajar aquí en Villaligia, en lugares donde hay más densidad poblacional. Entonces, se están tomando acciones por parte del equipo local de Pérez Celedón para trabajar estos lugares y vamos a realizar un trabajo con apoyo del personal de vectores de la provincia, de la región Huétara Atlántica. También se contabilizan cuatro casos de chikungunya. Hay casos distribuidos, hay uno en Osa, hay uno en Buenos Aires, dos en Buenos Aires, uno en Pérez Celedón. Sí se diagnostican acá, pero la gente pertenece a otros lugares. En realidad, la región, pues los hemos tratado de controlar lo más que se puede. Recordemos que el mosquito que transmite la chikungunya es el mismo que transmite el dengue, ¿verdad? Y transmite también otras enfermedades. Entonces, al controlar el vector de este mosquito, con la ayuda de la población, nos ayudan a controlar otras enfermedades como chikungunya, que sí tenemos brotes importantes en el país, en Guanacaste, en Punta Arenas y en la región Huétar Caribe. En el Ministerio de Salud hacen un llamado a la población para que eliminen los criaderos.